Voy a meter Discord con los futbolitos La Cobra no está, muchachos No está la Cobra en este momento Para hacer un 2 contra 2 Por lo tanto, ellos son Will y Vincent Y yo puedo ir solo contra ellos O puedo decirle a la usneta que entra al Discord Y que seamos un equipo ¿Qué dicen que haga? ¿Me planto solo? ¿O le digo a Aus, Aus, vení, ayudame Porque estos dos me pueden dejarme parar? ¿Por qué estos ponen solo, boludo? Son giles con la usneta ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Will? ¿Cómo anda, Vincent? ¿Por qué ponen la misma cara? Andamos bien, andamos en México Hey, bro, esa camiseta del Chelsea ¿Qué pasó la última vez que el Chelsea se enfrentó al Arsenal? ¿Qué preguntás, carado? Dale, estamos hablando de buena onda Dale, ¿qué preguntás? ¿Cómo anda de buena onda? ¿Qué preguntás? O sea, te debería dar vergüenza andar con esa camiseta, Vanity Pero pará, recién arrancó la llamada Pará, boludo Ni la presenté, boludo Fue la presentación, amigo Buenas ¿Cómo anda, Will? ¿Cómo anda, Will? ¿Vince en Aguneta? Genio ¿Cómo estamos? Hola, hola, hola ¿Listos para la Champions? Muy listos para la Champions ¿Ustedes? Super listos La verdad que sí, estamos en México aquí, gran nación del fútbol Así que desde aquí vamos a ver la Champions League Y ahí Aguneta va a buscar algo que no sabemos qué es A ver Hay que aprovecharlo, Agus La del Real Madrid Si vamos a hablar de la Champions Vinny Real Madrid Es bien Vamos a hablar de la Champions, boludo Si vamos a hablar de la Champions Ah, se puso la del Madrid Y no, vamos a hablar de la Champions, boludo Lo dijimos Una pregunta Will y Vincent ¿Ambos quieren que el Real Madrid gane esta UEFA Champions League? Que si queremos Si quieren Queremos Yo creo que sí Y creo que va a pasar Ojo Hablando un poco en serio Yo no estoy tan arriba Como mucha gente está Que piensa que ya se ganó Que ya la King se vino ¿Arriba de quién? Thomas Tuchel es un gran entrenador Y Thomas Tuchel Muchas veces tiene de hijo al Madrid Le metió cuatro en el Bernabéu Uno anulado Así que yo voy un poco En perspectiva Aún así creo que el Madrid Eliminará al Bayern Y puede que le gane Al Paris Saint-Germain en la final A Kylian Lothin en back Fara muy bueno ¿Esa es tu final preferida? Si El dato es que La última Champions Que ganó Tuchel Fue eliminando al Madrid Yo tengo un dato para ti A ver La última vez que el Real Madrid Y el Bayern Se emprendaban en semis Pasó el Madrid Y fue campeón Este es un buen Ahora sí Buena charla Buena charla Esto sí es cool Quiero Que me digan Si quieren Explicando por qué Dando su punto de vista Y sin poder interrumpir A la otra persona Arrancando por Will Después Vincent Después la boneta Después liquido yo ¿Quién es hoy El mejor arquero del mundo? Andre Lunen Te voy a decir Lo que iba a decir Andre Lunen también O sea yo me reí Pero yo iba a decir Lunen también Lunen Lunen Ok Para vos aún neta Para mí está entre dos Un alemán y un argentino ¿Con quién te quedas? El alemán No es Ter Stegen Sino que es Manuel Neuer Para mí desde que volvió Volvió con un gran nivel Sin interrumpir Por favor Ah sí perdón Para mí desde que volvió Manuel Neuer Volvió con un gran nivel Y está realmente En un nivelazo Y te das cuenta Además que es el mejor arquero De la historia Y que tiene mística Y el Dibu Martínez Yo la pregunta Que quiero hacer es Lunen Es el mejor arquero del mundo Por una Champions Pero cuando el Dibu Martínez Fue el mejor arquero del mundial No podía ser el mejor arquero del mundo No entiendo cómo es la lógica De mis amigos De la República Dominicana O sea Si Lunen tiene una buena Champions Automáticamente Se convierte en el mejor del mundo Ahora el Dibu No podía ser el mejor del mundo Por un mundial Ese año que el Dibu ganó el mundial ¿Qué más pasó ese año? ¿Y Lunen qué más pasó? ¿Qué más hizo? Respóndeme por favor ¿Qué más pasó? Yo te digo lo que pasó El Real Madrid va a ganar Champions Con la mejor exhibición del Estero Un arquero en una final Que fue Courtois contra el Liverpool Gracias David Eso no básicamente genera debate De quién pudiera ser El mejor del mundo en aquel año No, no Pero yo lo que te voy diciendo Que ustedes al Dibu Lo descartaban instantáneamente Yo tengo para hacerles una pregunta ¿Por qué para ustedes Lunen es mejor que Ter Stegen? ¿Es mejor que el Dibu Martínez? ¿Es mejor que Neuer? ¿Es mejor que Alisson? ¿Es mejor que Ederson? ¿Cuál es su motivo? Porque Lunen es un buen arquero No es fácil ser el arquero del Real Madrid Pero el mejor arquero de Madrid Es Courtois que está lesionado No creo que Lunen Está a la altura de Courtois Y los mejores del mundo ¿Puedo decirte Lunen en verdad? Porque yo dije por allá ¿Puedo decirte Lunen? Lo que pasa es que tú sabes Que es Ter Stegen Pero después de ver la picadita Que le quiso hacer a Hugo Duro Dije Un puerto de Rally Que no puedo hacer eso Pero se trató Ederson 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 Yo aún así considero Que Lunen es Tremendo arquero ¿Cuántos arqueros De los que tú mencionaste Le han ganado al City En una tanda de penales En el semifinal de Champions League? Ninguno Ni siquiera Lunen ¿Ah sí? What the fuck? Fue en cuarto No fue en semis Claro El cero más solo Respect 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 Está bien igual Para él defender al Divo Él se tuvo que ir para el Mundial O sea No te hablo de la temporada No Tú sabes que yo estaba analizando Tú sabes que yo estaba analizando El Divo Martínez Sin duda Ha sido el mejor portero De la primera liga de esta temporada Sin duda ¿En serio? Me decís Will Sin duda Me gusta ese debate Si no me equivoco Él tiene el mejor dato De paradas De portero El mejor rate O sea Él en verdad En los números Lo es Y en los juegos También Las tuvieron que clasificar Champions League De cuatro O sea El Divo Ha sido el mejor portero De la primera liga ¿Quién más ha sido el mejor que? Ederson ha durado mucho tiempo Lesionado Muchas veces ha porteriado Alisson bajó Alisson también ha durado mucho tiempo Lesionado Inclusive varía Inclusive Ninguno de los tres mejores arqueros Perdón Ninguno de los tres mejores Ninguno de los tres mejores equipos De la Premier Que son El City El Arsenal Y el Liverpool Tiene un arquero Que en esta temporada Se haya destacado Porque fíjate que el Arsenal Varía entre David Raja Martín Y Remdale Después el City También tuvo alicenado A Ederson Y el Liverpool A Alisson Mientras que El Aston Villa Está cuarto Va a clasificar a Champions Probablemente Y el Divo atajó Toda la temporada Con una defensa peor Es el que más atajadas tiene Y además en la selección Siempre está acá O sea Figura en su club Y figura en la selección ¿Por qué no puede ser El mejor alquero del mundo? Tampoco es que tiene Muchos competidores Si vos me decís que es Lunin Yo te digo que el Divo Es mejor que Lunin 100% Y si tu excusa Es que Lunin Es mejor Por ganar una tanda de penales Al City El Divo Un tanda de penales Es lo que mejor tiene No aparte Bueno Había arrancado muy bien Vicario Pará pará Perdón que te te rompó Abuneta ¿Qué pones carita peladito? No bueno No no Pero vi que me hizo una carita ahí ¿Por qué peladito? Y porque boludo Te estoy hablando bien Y me pones carita Pero tú no sabes Por qué fue que yo la puse Ah ok Dale abuneta decime Yo iba a nombrar a Vicario Que también había arrancado muy bien En el Tottenham Pero bajó Y bueno Después el Divo Arranca ganando el Aston Villa 2 a 0 Con el Divo Martínez Se lesiona en el entretiempo Y el Chelsea le mete dos goles Al suplente Ahí te das cuenta Lo bueno que es el Divo Martínez En realidad Lo importante que es para el Aston Villa ¿Tú sabes quién no es Any top 5 portero de la Premier League? ¿Quién? Ninguno de los 3 porteros Que tiene el Chelsea Ninguno O sea Ninguno se acerca al top Petrovic es muy bueno Aceptarse bro Petrovic es muy bueno Y mirá Yo no me reiría mucho De los arqueros del Chelsea Porque el Real Madrid Cuando tuvo que ir a comprar un arquero Fue corriendo a buscar a Kepa Mirá que tenía arqueros Para ir a buscar Y fue corriendo a buscar a Kepa Y que lo banqueó Un ucraniano Y lo banqueó un ucraniano bro Sí, bueno Está bien Yo también lo odio a Kepa Para mí malísimo Pero bueno Nada Lo puedo buscar al Real Madrid Con todas las opciones que tenía No sé Decídselo a Florentino Loco El Divo es el mejor portero del mundo En serio No Yo creo que puede serlo Es que Will Yo creo que puede serlo tranquilamente Vos me decís que es el mejor arqueror de la Premier League Y si vas a otras ligas Tampoco es que hay muchos arqueros que se destaquen Tienes a Ter Stegen A Lunin Tienes a Neuer Si querés Radeki Pero Kovel dice en el chat Sommer Amartas Billing Loco Yo creo que Aún así el Divo Yo creo que el único portero Que de verdad la pudiera debatir es Ter Stegen Y Neuer Yo te nombro a Neuer Yo te lo nombro ¿Cómo Neuer? Ter Stegen es muy bueno Hoy 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 ha tenido un error Ter Stegen Hoy ha tenido un error Ter Stegen Hoy Pero a mí me parece un grandísimo arquero Y siento también que Ter Stegen No tuvo una buena defensa El Barcelona Sufre mucho defensivamente En el retroceso En la marca Y en el desenlace de la jugada Entonces por eso capaz recibe muchos goles Pero como arquero Ter Stegen me parece un fenómeno a mí Ahora si estamos teniendo este debate Porque Courtois se tomó una temporada off Básicamente No, no Eso seguro Si Courtois está en su nivel Es el mejor portero del mundo Por diferencia ¿Cómo volverá Courtois? Porque no hay forma Que tú te rompes el ligamento cruzado De la izquierda Te rompes el menisco en la derecha Y tú vuelves igual Loco Y si Courtois Está Washed Está finished Y si Courtois Está acabado Luego de una lesión En las dos rodillas graves Esperemos que no Esperemos que no Porque es un arquerazo En 2022 Tuvo un año increíble Y si vuelve mal de la lesión En Madrid Va a ser difícil Que encuentre un arquero como Courtois En el corto plazo Los grandes jugadores Demuestran lo que son Después de la lesión Courtois va a volver muy bien ¿Cuál es el mejor Defensor central Del mundo En la actualidad? Aún neta Si él lo dice Aún neta Araujo bajó demasiado el nivel Me gustaba Van Dijk Pero también Lo vi medio flojo En el final de la temporada A mí me gustan dos Más allá que Caballá en Champions No demostró Y no la rompió toda Me gusta mucho Salivá Del Arsenal Y Que esté en la Champions Rüdiger ¿Pero con quién te quedas? Con Rüdiger Vince Don Antonio Rüdiger Will Voy a decir el primero y el segundo Rüdiger 1 ¿Y tú sabes quién Cierra de segundo para mí? Gabriel Gabriel Ojo con Gabriel McAlaas Ok, estamos bien Estamos parecidos A mí me gusta más Salivá Yo mato y muero Por Virgil van Dijk Ah, pero no viste El final de la premia Se equivocan No para nadie Él no Con AT Yo respeto la trayectoria Respeto la actualidad Y no creo que Liverpool Haya decaído en la temporada Por culpa de Virgil van Dijk Inclusive creo todo lo contrario Creo que Liverpool Defensivamente Ha tenido serias chances De llevarse la Premier Gracias a Van Dijk Por lo menos en lo defensivo Porque su dupla central Esta temporada Ha sido siempre mala Y los laterales Han tenido errores puntuales Van Dijk es una víctima No un culpable De la decadencia de Liverpool Yo lo respeto mucho Me parece el mejor Mi defensor es Van Dijk Estoy de acuerdo Con todos los puntos que dices Aún así Todos esos puntos También lo tiene Rudiger El Real Madrid Sí, pero Van Dijk Lo hace 5 años Va a ganar la liga En parte Por el gran trabajo defensivo De Rudiger El Madrid puede ganar La Champions En parte por el gran trabajo Defensivo de Rudiger Y ofensivo Metiendo el penal Entonces ¿Por qué Van Dijk Sería mejor que Rudiger? ¿Por qué mejor defensor capaz? ¿Qué pasó cuando Van Dijk Se enfrentó a Erling Haaland? ¿Qué pasó? Lo marcó perfecto No quedó trasero Se volvió No Uno a uno Los dos partidos Y Haaland no hizo ningún gol Van Dijk lo marcó De punta a punta Por lo menos el partido En Anfield Inclusive hay una jugada Donde lo marca él Con dos más Y se la saca Hablando de centrales Para ustedes Rubén Díaz ¿Sobrevalorado? No ¿O bien valorado? No Buen defensor Buen defensor Pero no es el mejor del mundo Para mí es el peor juego del City El tipo que más comete errores Si usted va a cuento Comete muchos errores Muchos de los juegos del City Son errores de él Y de Skywalker ¿Te parece mal el Walker? Pará, pará, pará A ver, Will Pará, pará ¿Cuál es el mejor lateral derecho del mundo? Ya que mencionó hasta Walker Para vos Mira, yo creo que podemos hacer esto Podemos hacer el mejor once del mundo O sea, por posición Creo que está buena Dale Ya tenemos centrales Tenemos puestos de centrales Lo hacemos entre los cuatro Pero pará En el arco ¿Quién quedó entonces? Dibu Está bien, Dibu Dibu Dibu, ponemos todos Dibu y listo Es que es el mejor de las primeras Hacemos en modo espejo Arranca Will Vincent Auneta yo Y después arranco yo Auneta Vincent Will Arrancamos Will, dale Lateral derecho Para mí Yo no veo a un solo lateral derecho Que juegue mejor que Trent Alexander No se lo va a hablar O sea, él Igual Voy a decir Jeremy Flippon En partidos de Champions Dama Carvajal Merece La mención Y merece que lo elija Al señor Walker Seguramente El jugador del Manchester City Menos responsable De la eliminación de la Champions Porque la ida no la jugó Y el City se comió tres goles Y la vuelta la jugó Y ha sido El mejor jugador del City En la defensa Vinny no pasó Ni una sola vez En 120 minutos Así que yo creo que Walker Siendo lateral derecho del City Y jugando así Los partidos grandes Se lleva mi voto No conseguimos en ninguno ¿Qué hacemos? Interesante Claro ¿Qué se hace ahora? Bueno, yo creo que podemos Bati un poco sobre eso Está bien Walker es muy bueno defensivamente Tiene mucha velocidad Creo que lo sobrevaloramos Todos un poco Por su velocidad En posición Sin balón Falla mucho De hecho El gol que le mete Rodrigo Al Madrid En el Etihad Miren a Walker Medio se le concentra Eso le pasa a Arnold Eso le pasa a Arnold También no nací Yo siento que Arnold O sea Si yo tengo que elegir A un jugador Que me pueda ganar una Champions Que me pueda ganar un partido De lateral derecho Arnold lo puede hacer fácilmente Es demasiado clave Él te abre una defensa Pero no podés decir Que estés muy valorado Por la velocidad Walker Will No podés Es un crack absoluto Lo secó a Vinicius En el partido Quieras o no Igual pará Yo coincido en algo De lo que decís Will Para mí en cuanto a calidad Arnold es el mejor En eso coincido El pase que tiene Largo es increíble La pegada que tiene Es impresionante Y es verdad Que te puede ganar un partido El tema es que yo no sé Si busco eso En mi lateral derecho Me explico Yo creo que Arnold Eso es como De lo que tú prefieras Además te puedo hacer Una consulta Will Vos dijiste Eso de Walker Pero elegiste a Arnold Probablemente el lateral derecho Es exacto Y lo que dije después Lo que dije después Es que aunque Arnold No tiene esa vaina en defensa Lo que te agregue en ofensa Demasiado En ataque demasiado Que decía el chat Que decía el chat Si no empatamos Que decía el chat ¿Con quién se quedan? El que más leo se lleva el punto Sin encuesta A la boca Walker, Walker, Walker Walker, Walker Arnold, Walker, Walker La mayoría se queda con Walker No es porque lo haya elegido yo Pero te juro que la mayoría Se queda con Walker Si, si Ese Walker Estoy viendo el chat yo Dupla central Díganme si coinciden Van Dijk, Rudiger Van con Rudiger Me cuesta Van Dijk Con el final de temporada Que está metiendo ¿Cómo le bajan el precio a Virgil? No, lo va a probar Me gusta mucho De la defensa del Arsenal Este año A mí Yo me quedo con Magaláes Yo me quedo con Rudiger Magaláes ¿Vos Vince? Rudiger Magaláes Yo la verdad es que Soy de Vibes Así que dame Rudiger Kuberzi ¿Qué? No, no, no Pará Pero está bien Vos Aún neta Kuberzi Yo, Rudiger Saliba Bro Saliba se co en Mbappé Ok Vamos al siguiente Ok Yo voy con Rudiger Van Dijk De vuelta no coincidimos en ninguno Así que Hagan la encuesta No, Rudiger queda Rudiger queda Sí, Rudiger sí Pero el otro Cada uno dijo uno distinto Uno es Kuberzi Saliba Saliba Otro es Gabriel Magaláes Y otro es Kuberzi Kuberzi, Kuberzi ¿Cómo Kuberzi? Acá menciona en el chat Al Kuti Romero A mí me encanta el Kuti Romero Me parece un defensor impresionante Muy bueno Muy bueno Pero está en el Tottenham Que no es un gran equipo O es un buen equipo Pero no a la altura de Los mejores 50% Virgil Van Dijk 32 Kuberzi 14% Saliba 3% Gabriel Magaláes Loco Tu chat es 100% racist O sea Tu chat no hay forma Que el mío me lo dejaron de último Pero tu chat no ve la Premier League Ellos no tienen el codificado Lateral izquierdo Arranco yo No sé 50 como lateral izquierdo Pero si no lo ponemos En esta posición No lo podemos poner En ninguna otra posición Por lo que yo voy a elegir Un jugador Que capaz No me danquen tanto Pero como seguí mucho A ese equipo Durante la temporada Y me encanta Su faceta ofensiva Y defensiva Que tiene Inclusive la banda izquierda Es únicamente de él No hay otro jugador De su equipo Que juega en esa banda Me voy a quedar con Di Marco Del Inter Me parece un Jugadorazo con todas las letras Que juega de carrilero izquierdo Y es uno de mis jugadores Favoritos Para mí es uno de los jugadores Más infravalorados del mundo Aún neta Yo coincido con Di Marco Estaba entre Di Marco Y Teo Hernández Pero con la liga italiana Yo me quedo con Di Marco Yo iba a elegir Di Marco Toda opinión Que no sea Grimaldo Está malo Will Forland Mendy No, porque se ríen No, bro ¿Cómo un Mendy? Forland Sinead Loco, Mendy A cualquiera de los atacantes Se lo puso en el bolsillo Se lo come Nadie le pasa a Mendy Ahorita tú dijiste Que van a dar Que nadie lo driblea Que buquear A Mendy tampoco, bro Mendy En esta temporada Lo está haciendo bastante bien Pero me parece Demasiado premio Ponerlo como el mejor Lateral izquierdo del mundo Sinceramente Banco Lo que dijo Vince de Grimaldo Grandísima temporada Podría ser Davis también Que siempre está mencionado Pero hubo dos votos Para Grimaldo Uno para Mendy Y otro para Grimaldo Así que ganó Di Marco Pero pará En el chat Pará, pará En el chat está ganando Por goleada Grimaldo Si bien acá ganó Di Marco En el chat está arrasando Grimaldo Así que me parece justo Poner a Grimaldo en este equipo Ok Si somos clavos de chat Está bien Vamos a la mitad de la cancha Y quiero creer Que Will Vincent August Netta Y Davos Enelice Van a coincidir En quién es el mejor Cinco del mundo Pivote MSD Como quieran decirlo Will Tu turno Declan Rice Vincent Tu turno Rodri Aun Netta Tu turno Rodri El mediocampo De pivot Va a quedar Entonces Rodri Claramente Objetivamente Me parece el mejor Cinco del mundo No, tú sabes qué O sea En teoría sí lo es Cuando tú ves Rodri en una máquina Es muy difícil decir que no es Rodri Ahora, ¿ustedes no consideran Que Declan Rice Está teniendo mejor temporada que Rodri? Sí Yo considero que Declan Rice Es un excelente jugador Que todo lo que le pagó el Arsenal Es válido Porque si bien lo pagaron muy caro El chabón está respondiendo Y está jugando muy bien Pero para mí Rodri Es merecidamente el mejor Cinco del mundo Por la importancia que tiene En el Manchester City Y Guardiola Imagínate lo vital que tiene que ser El cinco De Guardiola Para que funcione Y porque Lo mantiene Hace ya cuánto tiempo Hace cuántos partidos que Rodri Juega siempre bien Cada uno tiene un partido malo Pero es increíble lo bueno que es Para mí Rodri Es el mejor cinco del mundo Lo que le falta al City Cuando Rodri Estuvo un tiempo que no jugó Ahí nos dimos cuenta Lo necesario que era Rodri Para el City realmente O sea, ya no sabíamos Pero cuando él no estuvo En cancha Un montón de partidos Dijimos Falta Rodri Y cuando volvió No paró de ganar el City Yo me quedo con Rodri también Ok Faltan dos mediocampistas más Es de faz Arranco yo Hay que mencionar a los dos Kevin Debrain Shoot Bellingham Coincido Aunque No sé si iba a contar Bellingham Como mediocampista Lo ponemos ahí Sí, porque vamos a poner Dos extremos y un delantero centro Ok Entonces Debrain y Bellingham Coincido Vince Coincido al 100% No hay dudas Will Sí, yo coincido también Creo que Valverde se me queda fuera Pero coincido Por fin Por fin Podemos darnos las manos Pero Valverde Ey, Valverde ha tenido un temporadón loco Valverde Valverde Sí, Kroos también Tony Kroos Alex McAllister Odega Odega Mención para Martín Odega Que está teniendo un temporadón Con esta temporada Florian Wirth Queda también Ojo Afuera Y la temporada de Wirth Fue buenísima Loco, a Debrain Vamos a ser sincero Si estamos midiendo Por rendimiento De esta temporada De Bruyne No entraría en el once Vamos a ser sincero Para mí Para mí es tan bueno Que aún jugando cuatro meses La temporada entra Tú dices O sea, él es bueno Pero rendimiento de la temporada No, no, pero no es que bueno Es Dios ¿Puedo nombrar a uno? Amigo De Bruyne no lo puedes dejar afuera nunca ¿Quién te va a decir? ¿Puedo nombrar a uno? Dale Cole Palmer Buena temporada Cole Palmer Para mí el tridente de arriba Está muy obvio, loco O sea, si no es estos tres Que yo voy a decir ahora O bueno, que va a decir Bueno, vamos a ver Cuál ustedes dicen Pero el tridente es muy obvio Arranca Will Para mí Sin duda Los tres mejores atacantes De la temporada son Vinicius Poliquierla Harry Kane de nueve Phil Foreman por la derecha O sea, para mí Tienen que ser esos tres Oblí O sea, no hay forma Que no se hagan ¿Y dejas a Fueron Mbappé? Loco, yo dejo Fueron Mbappé Mbappé Un gran jugador Mbappé Probablemente el mejor del mundo Sin duda Pero yo estoy pensando En rendimiento de la temporada Es la temporada de Mbappé Con más goles, eh Sí, pero yo no sé Lo que yo siento Es que Vinicius Vinicius, Kane Fueron Yo no puedo dejar fuera Mbappé Igual, para, para, para Tampoco vacímonos tantos En la temporada O sea, vacímonos En qué jugador es mejor Actualidad Y no miremos tan detalladamente Para mí Mbappé Si lo analizas Por la temporada que hizo Tiene que estar Si lo analizas Como jugador Tiene que estar Inclusive pensaba Que era el jugador Unánime Y vos no lo ponés Ni siquiera Uno de los tres mejores Atacantes del mundo Siendo el mejor jugador Del mundo Te paso una pregunta A Will Si ¿Qué fue? Si este debate Lo teníamos haciendo En cuatro meses Mbappé Ya vestido de blanco Y jugando en el Real Madrid ¿Lo nombrarías Por delante de Vinicius O por delante de Foden? Diablo loco En cuatro meses Mi delantero hubiera sido Vinicius Mbappé Y Andriki Eso hubiera sido mi delantero En De promesa Al ser delantero No, pero tú sabes que Si tengo que entrar en Mbappé Yo quito a Kane Yo creo Es que Vinicius y Foden No se pueden sacar Es que Kane tampoco Bueno, para, para Cada uno dice su delantero Vamos de vuelta de cero Will, decido de vuelta De vuelta de tu delantero Dale Vinny Harry Kane Phil Foden Vinny Kane Mbappé Mbappé Kane Foden ¿De quién ¿De quién tú tienes La camiseta puesta? Del Real Madrid Volteate de una vez Para ver el nombre De Vinny Ah, ok Respect Yo lo respeto Pero me parece que Mbappé Tuvo mejor temporada Y aparte de eso El mejor jugador Tiene la mala suerte De competir Con el mejor del mundo Hoy Vinicius Mbappé Harry Kane Luis Díaz Loco, pero tú estás diciendo Luis Díaz Él te sigue en Instagram Vamos a ser sinceros Creo que tenemos la verdad Y si no me equivoco Es la delantera que puso Vinny Objetivamente hablando La mejor delantera del mundo Es Vinny Kane Mbappé Le duela a quien le duela Tremad y listo Para mí Vinny es mejor jugador Que Foden Pero bueno Como medio se mezcló Eso de temporada Y eso yo creo que Foden Estuvo mejor temporada Que Vinny No sé Boludo Vinny La temporada No se acababa A mí Vinny Me gustó mucho la temporada Como todas las temporadas Que tiene A mí me parece Que estuvo envuelto En mi opinión Es lo que yo creo En muchas polémicas En muchas peleas Y eso le baja demasiado Lo que ha hecho Es mi opinión Obviamente Sin embargo Haciendo todo eso Igual sigue entrando En top de extremos Y todo Pero yo me quedo Más con Foden Esta temporada Fue más determinante Para el Manchester City Que es el mejor equipo Del mundo A mí la verdad Que las polémicas Que hay Vinny Me importan poco y nada Para mí el tipo Como jugador Top 5 del mundo Y también es verdad Que Vinny Es la figura O una de las figuras Del Real Madrid Con todo lo que eso conlleva Y puede terminar la temporada Tranquilamente Con Champions y Liga Foden ya no tiene chance En la Champions A mí dámelo a Vinny Dámelo a Harry Kane Y dámelo a Mbappé Obviamente Sí Y yo creo que mucha gente Con Vinny Al que hace tanta polémica Se le olvida Muchas cosas Esta temporada Él ha mostrado facetas Que él no había mostrado O sea Él ha jugado En posiciones Que realmente Él no había jugado En temporada anteriores Como contra el City Que jugó muy por el medio Etcétera Y aún así Ha demostrado Ser un buen goleador Ha demostrado Que es un buen creador También El tipo da pila De asistencia Y lo muy importante Y crea pila De peligro Que siempre aparece En el momento Y es otra cosa También el clutch Pero o sea Vinicius del 2021 Creo que el jugador Con más goles Y asistencia En fase terminada De la Champions Eso coincide igual Yo eso coincido Pero Vinny En sus últimas tres temporadas Creo que esta es la peor Me parece Pero no terminó La temporada todavía Capaz te mete semi En el final de Champions Obviamente Estoy hablando hasta ahora No puedo hacer futuro Pero la temporada Hasta ahora Es buena igual De Vinny Están buenas las temporadas Hablando de las últimas Tres temporadas Para mí La peor de Vinny Es esta Pero tiene todavía Para remontar Porque está la Copa América Para mí La anterior fue mejor Y la que gana la Champions Fue mejor No sé Para mí las tres Son muy buenas Es que Vinny Por lo menos Tiene un nivel En el que todas sus temporadas Son buenas Las últimas tres Han sido muy buenas No tiene una mala Una mejor que la otra Pero todas han sido buenas Y le hago una pregunta A Will y a Vincent Y también a la guioneta después ¿Por qué creen que Vinny Juniors Es un jugador tan polémico O es tan mal recibido En algunos estadios de España Por los medios de comunicación Y por todo este tema Del racismo ¿Por qué creen que Con Vinny sí Y con otros futbolistas Capaz que no? ¿Es culpa de él? ¿Es culpa de la sociedad? ¿Qué opinión tenés vos, Will? Yo creo que con Vinny Griten En lo bueno siempre está Diciendo O sea Él se alimenta mucho De la oficina Y si ya tú eres así Y además Era una persona muy como Le gusta el show Yo siento que le gusta el show A él le gusta ser protagonista Le gusta hacer esa vaina Y si además eres polémico Con eso Es difícil Es difícil Cristiano Lo odiaban en todos los campos La mayoría de equipos de la liga Lo que pasa es que A Cristiano No le podían decir No No podían ser racistas Con Vinny Vinny sí Entonces Creo que más eso Si Vinny no fuera bueno Quizá no hicieran eso Y además de no ser bueno Porque hay muchos jugadores buenos Que son de color de piel O sea Que son negros Y no sufren de racismo Creo que por Su personalidad Vinny probablemente Desde los 5 años El mejor de su equipo O sea Vinny probablemente Siempre ha sido el mejor De su equipo En toda la categoría Desde que tenía 5 años Probablemente Probablemente Porque a ese nivel Probablemente es así Vinny desde los 5 años Lo están cagando a patadas Vinny desde los 5 años Está peleando con los árbitros Él es así O sea Simplemente es así Y esa personalidad No le cae bien a todo el mundo Yo creo que él es Un provocador Él provoca mucho Él es un showman Pero que nunca estará Justificado Que le respondan con racismo Pero bueno O sea Hay que decir Que a él le gusta provocar A él le gusta joder con el árbitro Le gusta provocar a la hinchada Le gusta hacer el gol y bailar Le gusta hacer gestos de todo Nunca va a justificar el racismo Yo creo que Está muy errada La respuesta de la gente A eso Vos no podés Que un jugador te baile En la cara Y gritarle por el color de piel Pero bueno Es una realidad que Vinny sabe que cuando va A los campos de juego Él hace el gol Y busca el baile Él hace el gol Y busca el show Le gusta Ser él el protagonista Obviamente No significa que haya Que ser racista con él Eso está muy mal Creo que Los hinchas del Atlético Se pasaron un montón En su momento Yo me acuerdo Los partidos del Real Madrid Atlético Se pasaron un montón Me acuerdo que una vez Creo que hasta le colgaron Un muñeco En un puente Yéndose pero al carajo Pero bueno Es eso Yo creo que es Buscar, provocar Pasa en todos lados En el fútbol argentino En todos lados El problema es La respuesta de la gente Muy mal Creo que es muy excesivo Sí Es un buen punto Pero también hay que decir Que eso de que Él busca provocar Y que le baila A todas las aficiones Cuando tú ves que Él hace los goles En Champions Por ejemplo La verdad es que Él celebra normal Y quizá te hace un baile Y la otra afición Pasa de eso Yo creo que Él le baila A las aficiones de la liga Porque él sabe que O sea Obviamente Porque él sabe Tampoco que solamente baile A veces también Hace goles Se manda a callar O hace el gesto Acá estoy yo Inclusive hubo un partido De Champions contra Leicester Que lo agarró el cuello A un jugador ¿Vieron? Eso sí Eso sí La pregunta es ¿Qué significa ser provocador? A ver Partamos de esa base Meter un gol Y hacer un baile ¿Es ser provocador? Esa es la pregunta ¿Vos qué opinas? No, para nada No, pero te voy a dar el ejemplo ¿Qué tal lo hacen todos los partidos? Obvio Él lo hace todos los partidos Pero ¿A qué voy con esto? Sale durante toda la semana Que le están diciendo cosas a Vinicius Por ejemplo Atlético Madrid La gente Todo Vinicius no baila Vinicius no tiene que bailar Si nos baila Vinicius tal Si nos baila Vinicius Llega al partido Hace el gol Y el tipo va a bailar Sabe que va a generar respuesta En la gente Eso es un provocador ¿Por qué? Provocar es saber la respuesta Que vas a generar El problema es la respuesta De la gente El problema es cómo responde Porque responde con insultos racistas Vamos al otro Vamos al caso El Dibu Martínez ¿Es provocador? Te lo traigo al lado de Argentina Sí, es provocador El tipo ataja un penal Y responde haciendole así A la gente A él no le van a decir Nunca nada Con el color de piel Porque es blanco Pero eso es provocación Kirazono Pero ¿Por qué tú deberías Privar a un jugador De celebrar de la forma Que él se le pegue la gana? No, yo no lo privo Que él provoque Haga lo que quiera A mí me encanta No, no Pero tú me dijiste Que el atleti se la pasa Diciendo que no baila Que no baila Entonces viene y mete gol Y baila Esa es provocación Pero ¿Por qué el atleti Se la pasa Diciendo que no baila? ¿Va a ser el PSOA? Porque obviamente A ninguna hinchada Le gusta que un jugador Le baile en su cara Después de hacerle un gol Loco, Griezmann duró dos años Haciendo esta celebración ¿Y por qué a Griezmann No le decían provocador? Haciendo eta ¿Qué peor? Eso significa Porque la respuesta Porque la respuesta De la gente es racista Y está mal Yo estoy diciendo Que la gente está mal Yo no estoy diciendo Que está bien Pero Kiraz Eso no es provocación O sea, no es que No es provocación Lo que hace Vinicius ¿Vos mandás a callar A un estadio? Es provocación Pero para eso Lo quería preguntar también Yo creo que un baile Sinceramente No es provocación Porque es un Festejo común y corriente Por más que se sepa La reacción de la gente Es su festejo de gol Mandar a callar Si es provocación Eso sí Cuando el Dibu baila También le decían Que era provocación Pero eso sí Will Will Si Vinicius hace un gol Y manda a callar a la gente Es provocación No me digas que no Yo entiendo Que Pará, pará Yo entiendo que esté justificado Yo soy Vinicius Junior Tengo todo el estadio en contra Les meto un gol Los mando a callar Y hago todo lo que hace él Pero Es de volver capaz La provocación en todo caso Pero mandar a callar Es provocación para mí No esté mal A ver No estamos diciendo que está mal Estamos diciendo que mandar a callar Es provocación Puede estar bien o mal Pero es provocación No, sin duda Mandar a callar al público Provoca algo Pero también Muchas veces Lo que decimos de Vinicius Que es provocación Viene a causa de una provocación Hacia él Ah, eso es otra cosa O sea, Vinicius toca la bola En un partido Minuto cero Segundo uno Y le empiezan a pitar Eso no es provocación Obvio que sí Pero pará Para dar un ejemplo Con el Dibu A ver si conseguís conmigo Will El otro día viste Que el Dibu Juego contra el Lille En Francia Estuvo todo el partido Recibiendo insultos Y agravios De los hinchas del Lille Fueron a los penales Atajó a los penales Y los mandó a callar Para vos Está bien que el Dibu Los mande a callar Luego de ser provocados Todo el partido Eso no es provocación Eso es una reacción A que él fue provocado Lo que pasa es que Nos fijamos en la reacción De la superestrella No en la reacción del estadio Pero muchas veces Vinicius reacciona Porque él está siendo provocado ¿Pero siempre O a veces nomás? Loco, a veces Mira, muchas veces Las provocaciones Que yo veo Las provocaciones Que yo veo de Vinicius Que está mal Y es que todo el mundo Que ha visto el Real Madrid Ha visto esto Muchas veces Vinicius Cuando está ganando Le da la pelota Y como que él quiere Hacer un truco de más O como que dura de más Con la pelota Que eso se ve un poco raro Que para el defensa Yo entiendo que diga Este loco Lo que me está provocando Pero cuando es con la afición Loco, el 99% de las veces Vinicius provocado primero O sea, Vinicius va A cualquier detalle de la liga En el segundo uno Le pitan, loco Eso es provocación, manito O sea, lo del árbitro Está mal Él también devuelve Con una provocación, Will Pero entonces O sea Tú no te puedes quejar De Vinicius ahí Él está devolviendo Con lo que le da O sea, tú sin el problema De Vinicius No me quejé yo de Vinicius Estoy describiendo Lo que yo No me quejo Él sabe lo que hace No, bro Pero tú lo primero Que tú dijiste En la conversación Tus primeras tres palabras Fueron Vinicius es provocador Loco Vinicius es provocador Por la afición ¿Por qué Vinicius No es un provocador Contra el sí? Por ejemplo Pero no sé Eso no sé ¿Por qué no lo hizo? Porque la afición No lo provoca, bro Pero él hizo gol en el ética De él Pero es que no tiene que ver Que él no le mete Gol al mayor Que él le espera un gol O algo para arrancar Normalmente No necesariamente No importa el tema Más si a vos A ver, pero Will Por el que vos vas a una cancha ¿Ok? Te están diciendo de todo Como me envasó Yo fui a la bombonera Y me dijeron de todo Yo fui provocado a la bombonera Fuiste provocado Ahora, si vos devolvés También estás O sea, es como que se arma Una violencia de ambas partes Entre las dos constantemente Y no termina más Entonces quién está mal ahí O sea, no es que Está mal Es que Pero Lo que quiere decir Lo que quiere decir La boneta es que No está mal Que Vinicius Jr. Después de hacer un gol Mande a callar Si el estadio Lo provocó anteriormente Pero eso no quita Que esa reacción Sea provocadora Claro, bro No está diciendo que está mal Está diciendo que es provocador Mandar a callar Por más que sea una respuesta Lo entiendo Entonces aquí es donde entra La parte un poco más profunda Es cierto Vinicius puede reaccionar mejor Ahora ¿Ustedes creen que eso es fácil? ¿Lo cual con 23 años Que va a todo el estadio? Pero para mí Pero para mí está bien Que reacciona así No digo que sea fácil Para mí está bien Que reacciona así El tema es que No deja de ser provocador Es que yo no Es que Es que ¿Cómo es provocador? Si es una reacción, loco O sea Es que Y justamente provocar El provocador es el que Provoca que La gente se enoje con él Y fíjate Que estamos hablando De afición Él provoca Muchos jugadores Dentro del partido Eso sí Pero eso lo hacen Todos los brasileños Para mí no está mal No, no, no Yo lo banco a muerte a Vinny Pero estamos debatiendo Si eso no es provocador Quiero ver otro caso A ver, por ejemplo Cuando Messi le mete el gol Al Madrid al último minuto Y le muestra la camiseta ¿Es provocador? Eso es un poco provocador Claro Pero también se entiende El contexto Es que yo soy muy de contexto Es que Eso es provocación Sí Ahora Le metiste gol A tu máximo rival Que todos te odian En su estadio Y lo mandaste a callar Tiene sentido O sea Tiene sentido Esa vaina O sea Que Cristiano Ronaldo Reaccione Enojado Cuando en el área Le gritan Messi, Messi ¿Es provocadora La respuesta de SR7? No Ahí lo están provocando a él Siempre mientras Hace una reacción O sea Lo están provocando a él O sea Es que La provocación Y la reacción De esa provocación Usualmente Nos confundimos ahí La reacción De la provocación No puede ser provocadora ¿Cuánto les he dicho provocación? Sí Si vos seguís Alimentando el juego Si vos elegís No responder Y jugar Y hacerle tres goles Ahí no vas a seguir Provocando nada No haces nada Y no hay otro ejemplo Con otro futbolista Por ejemplo Mario Balotelli Es un jugador Que ha sufrido mucho El racismo A lo largo de su carrera Al punto de que una vez Paró un partido Agarró la pelota Y la revolvió a la tribuna Porque estaban gritando Cosas racistas El otro lo expulsó Y después le sacó La tarjeta roja Porque entendió Lo que había ocurrido Pero Balotelli Fue otro jugador Que ha sufrido mucho El racismo Por ejemplo Y también la gente Lo provocaba Y él a veces Contestaba Borras que nada Es que no puede ser fácil Señores Es que por lo menos Ustedes loco No viven eso La verdad Que ustedes No viven el racismo Por lo menos Nunca lo van a vivir Pero Para una persona Se sentirse discriminado No es fácil Entonces ¿Cómo tú ¿Cómo te explico? ¿Cómo tú puedes Loco A esa persona Decirle que no reaccione ¿Cómo tú que dices A alguien que no reaccione O sea La verdad es que Es muy difícil Tiene 23 años Es muy difícil Loco No reaccionar Y muchas veces Yo entiendo a Vinicio Muchas veces Que hay con empatía Con él Porque no puede ser fácil A tus 23 años En un país Que tú eres extranjero O sea Que tú no eres español A cada día Que tú vas Te quieren matar Eso no puede ser fácil Eso no puede ser fácil Eso no puede ser fácil Gracias.